Marquesa Ha hecho usted referencia a mi título de Marquesa, a la clase social, a la aristocracia, una y otra vez en definitiva. Como usted muy bien sabe, los hijos no somos responsables de nuestros padres, ni siquiera los padres somos del todo responsables de lo que vayan a ser nuestros hijos. Por eso se lo voy a decir por primera y última vez. Usted es el hijo de un terrorista. A esa aristocracia pertenece usted, a la del crimen político. Muchas gracias. Su padre, como bien reconoce el señor Iglesias en este artículo, era militante del FRAP. Gracias. Lo retiraremos del diario de sesiones. Muchísimas gracias. ¿Cómo? ¿No? ¿Por qué? Continuamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación... ¿No? Sí. No puedo estar con los payeros, sin decir no, no, no. Soy en el punto correspondiente a la Kampecin 건데. Seguridad de sus�idades.